Muy muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos al siguiente Dofus Cheer. Sigo aquí con el chat, ¿vale? Que me están spameando emotes del Among Us twerkeando. Me encanta ese... Sinceramente me encanta mucho ese emoticono de las mangas moviendo el culito. Nada chicos, en esta ocasión me gustaría seguir con las misiones de Shrambil, ¿vale? Nos habíamos quedado en la parte de Toxoliat, ¿vale? La Shrambil 2. Y nada, vamos a ver si podemos continuar. Mira, madre mía, bro, ¿qué es esto? Y ahora que quiero jugar salida, lo vi bien. Troll en los vídeos de Volcasauros Torre y ya ha visto esos vídeos. ¡Hombre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Archie! ¡Tío! ¿Me voy a poner esto? Y así. Y acepto, yo no espero a nadie. Yo no espero a nadie, rey. Yo no espero a nadie, bro. ¿Este color me queda bien? Anda, noob. Deja el troleo. Vamos a ver. Vaya traco, ¿eh? Literal. ¡Uh! Creo que lo mato. Y me intercambio. Mielda, aquí me van a forzar los PA. ¡Ey, Dofusmoop! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, rey? ¿Todo bien? Hostia, espera un momento que tengo activo el sonido del juego muy alto, ¿no? Vale, ahora... Mira, cuatro PA me han dejado los cabronazos. De hecho, vamos a darle así. ¡Tío! ¡Qué raro encontrarse con un Archie en el portal! ¡En el puto mapa del portal! Eso no suele pasar. Eso es... Suerte no es. Eso es como lo siguiente. Eso es como una puta bendición increíble. Sacar el Dofus de los cielos dos días te puedes durar. Como máximo. Es Archie... Es muy caro, dices, en serio. Pero... Pero... Pues genial. Más camitas para mí. A ver, así... Una sobrecarga... Nah, este ya se muere. Mira, de hecho, drenaje y sobrecarga al otro. ¡Qué mal! Le voy a pegar como 600. ¡700! Nice. ¡Una MK Prox! Joder, madre mía. Lo has estado buscando por cuatro semanas... Por cuatro días. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo decir que eres noob sin decir que eres noob? ¿Donarás el Archie a los compas del gremio? Por supuestísimo que no. Madre mía el bro. ¡Hala! A tomar por culo. ¡Genial! ¡Piedra de alma! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Nada, nos ponemos nuestro... ¡Ya quiero probar tu vaca! Y... Le vamos a dar cania. A ver, quiero ver las utilizaciones que tiene. ¡57, nice! ¿Qué se siente siendo un hipermago Lidl? ¡Uf! Muy rico, la verdad. Se siente muy rico. Me gusta cuando dice... Me vuelve loco cuando dice... Y es que no me sé ni la letra, tío. Digo... Me gusta cuando dice... ¿Qué es lo que te paraba? ¡Ya! A ver, voy a callarme, tío. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Era... Slambil. Porzone con porzone. Ahora simplemente dropear. Esto tampoco... Mira, vamos a hacer captura... No, colección necrótica. Que sería básicamente capturar a estos nugs. Lo que tenemos que hacer es ponernos... ¿Dónde está? ¿Qué? Qué raro. Debería tenerla por aquí. ¡Ah! Que es un arma. ¡Ay! Que pereza que sea un arma, la verdad. Bueno. Tenemos que capturar... Unos cuantos necróticos. Y traerlos al... A este. ¿Cómo se llama? Llevar al puesto avanzado. Pero se lo tenemos que dar al asistente. Eso, ¿no? Era la palabra que no me salía. Me da muchísimo cringe cuando cantas eso. Siento que quieres probar la mía y... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! Ya ves, tío. Mira, por ejemplo, aquí tenemos a la perfacrida debilitada. Y me da una rabia que no esté en modo normal. Mira, utilizamos una red... ¡Ah, claro! Teníamos una probabilidad de capturarla. Desgraciadamente, no ha sido el caso. Creo que tengo que tener puesto la... La red. Así que nada. Vamos a darle caña así sin más. Chicos, esta perfacrida es... Un dolor de culo, tío. Es súper molesta. Así que voy a darle así sin más. Pero bueno, tienen 2200 de vida. No es nada. Y creo que esto... ¿Esto no quitaba PA? Ah, este grifo quita PM. Igual creo que quitan alcance, ¿no? ¡No! No, qué raro. Os recordaba más toca pelotas. Era el único del server que la usa. Es muy difícil de ver. Es muy fácil ver si eres tú. ¡Ah! Tío, es que tiene un estilazo tremendo. No me jodas. Tiene demasiado estil. Aquí hay nada, pero... Y... Esquizofrenia al máximo. Lidl, bro. Ahora jugaré un feca. Se llama Sausay. Ya aplica el gremio entonces para que lo saques este PG. Pues, Rey. Ah, espera. ¿Ya no está? Ah, sí que está. Pues lo sacamos, ¿no? Ya sí. Ya está. Vamos a ver. Ey, muchas gracias por el follow, Rey. Mira, si vamos por aquí normalmente... Tendríamos... Ah, mira. Y ese nos... Se nos fue... Y... Es el ayudante del Dr. Boing Boing. Es difícil trabajar aquí cuando se tiene fobia a las criaturas que reptan en las tinieblas. Pero intento hacerlo lo mejor que puedo. Efectivo, Wonder. Yo también. Si veo una araña... Hasta luego, Lucas. La araña se queda con el piso. Ella va a ser la que alquila el piso por mí. Estaba preparándome para que la cantaras otra vez. Mentalmente, ¿eh? Chicos, yo no sé si habéis visto los primeros Dofus Chill ever, ever, ever. Que tenía una manía... De decir... Madre mía. Esos sí que eran tiempos. Joder. Vamos a ver. ¿Dónde están los demás? Creo que había... Ah, sí. Lucranius. Lucranius. Let's go. Nice. Joder. Dice from cringe. Tío, debería meter ese... Ese... ¿Cómo se llama? Ese emote. Ah, el ok, let's go también. Y... Sabe una gárgala. Mujer a discoteca bailoteo. Tiroteo. Porque yo... Vamos a ver. Listo. Y le hemos dado Lucranius. Me encanta el nombre, Lucranius. Esto que haces es para el Dofus Nebuloso o solo estás de chill. Ambas. Estamos haciendo la parte de... Del Nebuloso. Toxoliad. ¿Vale? Serán build 2. Mientras tanto. Hacemos... Mientras tanto estamos de chill. Lo que pasa es que hoy no hay mucho que leer porque estas misiones pues tenemos simplemente que capturar movidas. Vete el 7TV. Es gratis. Hay muchos emotes que puedes agregar. Vale. Lo voy a tener en cuenta. A ver si puedo... A ver si puedo encontrar más... Mira, genial. Este es Colopendra. Tampoco nos ha... Jodido. Con este mote. Ese cual es? Eeeh... 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 Vamos a ver. Espera. De hecho, voy a pillar mi celular. Así lo puedo ver desde ahí. Mucho mejor. Vale, ya le hemos entregado lo otro. Y ahora normalmente nos queda una más. Vamos a usar modo autopilotaje. Mínimo. A ver, así... Mi canal... Tech... ¿Cómo puedo ver el emote? Es que me da pereza. Y la cámara. Podría poner cámara, pero... En los chill normalmente no pongo cámara. Simplemente para que se vea un poquito más friendly y más limpio. En el link. Ya, bro. Pero es que... Bro. Bro. Yo no tengo una PC gamer, ¿sabes? Eeeh... Me dices de ver algo. Y mientras estoy grabando. Y peor. Transmitiendo. Se me explota la PC. La PC literalmente dies from cringe. A ver si estaba... Era aquí. Era aquí. Pulgondo debilitado. Vamos a ver. No. Nada. Habrá que darle... Cania. Hostia, vale. Si me he puesto esto. O sea, es lo que hay que operarse. Nada. El típico combo, chicos. Tizón. Así. Creo que lo mato. ¿Critico? Con yo. El homo... Madre mía. One shot. Noob. Ja. Cari. Con el logo del supermercado Lidl. Ah. Ya ves. Me van a... Me van a banear. Lidl me va a reportar. Me van a decir. No. Estás usando nuestra reputación de uno de los mejores supermercados más grandes del mundo para que nos puedas... B-b-b-b-b-b-b-b-b. ¿Y sabes lo que voy a decir yo? Soy una gárgola. Mujer de discoteca, bailoteo, tiroteo. Porque yo... Venga. Tío, ¿qué... Tío, qué estilazo estar con el puto soy una gárgola, tío? Eso, tío. Eh, quiero probar tu... Tío, qué estilazo. No, de verdad. Vamos a ver Ayudante, pues ya hemos capturado Los cuatro necróticos, ¿qué te parece? Gracias, muchas gracias Voy a decirle al doctor que ahora disponemos De varios especímenes para llevar a cabo Sus experimentos, de puta madre Chicos, esto nos ha dado 36.000 camas Y 40 de oricor Que equivalen, más o menos cada Cada oricor, aproximadamente Son 1.000 camas, ¿vale? O sea, otras 40.000 camas ahí de gratis O sea, no joda A ver Lo que sí me parece raro ¿Cómo decirlo, tío? Es que mira A ver si lo veo En misiones, ¿vale? Le vas a dar A dimensiones divinas Y nosotros estamos aquí, escupe tu veneno Hay un montonazo de misiones Aquí, de nivel 180 Pero yo no... Hijos de puta, me han transformado otra vez en color caca ¿Quién ha sido? ¿Quién coño ha sido el puto troll? Ay, no, tío No puedo más con esto No No me jodas ¿Crees que valga la pena hacer de nuevo las guías Efectiva y Wonder? No te preocupes porque Cuando salga la beta Me voy a crear un okra nivel 200 Mega ultra super optimizado Con set y tal Y me volverá a grabar todas las guías, tío Con Unity Para que la gente nueva pueda ver la guía Con las nuevas animaciones De paso no tendré que reiniciar cada 2x3 De paso todo era muchísimo más fluido Y de paso será una de las primeras guías en Unity O sea, triunfa seguro Y de paso Por ejemplo, para el Dofus Esmeralda Que hay que capturar los Busque Captura Pues va a ser súper fácil, por ejemplo Porque ¿Quién cojones va a hacer los Busque Captura en la beta? Creo yo ¿Sabes? Fecha para Unity Sabemos que es en Agosto Pero ya está La beta A ver ¿Me das otra misión? Sargento Raksac Obviamente el Sargento Raksac es el que nos da las misiones De los agentes que tenemos que defender Te has desenvuelto con soltura en tu anterior misión Esta vez necesito a alguien bastante valiente Como para bajar a las catacombrías Y créeme, esto será harina de otro costal ¿Quieres que te siga contando o prefieres abandonar este lugar? No te preocupes, sigue contándome Rey No tengo noticias de los agentes que envíen las catacombrías Para cartografiarlas Con todos esos malditos insectos que andan por la zona Me temo que les haya ocurrido lo peor Vas a bajar ahí y buscarlo a los agentes En cuanto los encuentres Ponte en contacto conmigo mediante el Crosmo Globe Y en función de la situación Te diré como seguir la misión Vale Ok, tenemos que buscar a los agentes en las catacombrías Bro Madre mía Y es beta abierta Es beta abierta, Rey Es beta abierta Dicen la beta en agosto Y que supuestamente para diciembre en la oficial Exactamente Exactísimamente Lo que pasa, tío Y yo estoy un poquito en contra de esto Es que son cuatro meses de beta Bro Cuatro meses ¿Qué voy a hacer yo con cuatro meses de beta? Piensan que voy a jugar Unity durante cuatro meses Para que todo ese avance se vaya a la mierda Uff, complicado Complicadete que yo haga eso Una base para la Japan Expo Sí Es verdad Vamos a ver Normalmente por aquí hay un agente Hostia, el mapa es una auténtica basura Agente Genopato Así que nos disquee la gesta gente Eh, j'ai besoin de Poin' convier Attends Attends Espera, déjame leer El 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 Todos los demás han sido masacrados Ha sido horrible Aún veo sus miembros despezadados Tras el inesperado ataque de los necróticos Y no dejo de escuchar los zumbizos de esos horribles criaturas Tengo la impresión de estar volviendo me loca ¿Y dónde se encuentran los demás agentes? No tendrías que haber venido aquí Los necróticos Han Que han masacrado a mis compañeros Aún me rodean por el lugar Un poco antes del ataque nos sorprendieron los habitantes de Sarambil Que nos rociaron con unos fluidos viscosos Antes de batirse en retirada Mira Los necróticos están de vuelta Esta vez es el fin Sin refuerzo se acabarán con nosotros Obviamente tenemos que defenderla Eh Go Nada Nosotros le ayudamos Ya que hemos actualizado la misión Y ya está ¿Qué nos dicen aquí en los comentarios? De pronto den alguna recompensa por jugar Eso estaría bien Eso sí que estaría bien Vamos a darle a Escario Bro tienes que hacer Efecto de hablar con las máscaras que tenías Uff Lo que pasa es que eso es después de editar ¿Sabes? O sea tengo que editar el vídeo para que pueda hacer eso Es horrible bro Porque luego Puff para poder renderizar el vídeo Es otra hora renderizando O sea si el chill dura Una hora Es otra hora de grabación ¿Sabes? Es jodidillo Pero estaría muy muy bien Lo que puedo hacer automáticamente con este nuevo micro Es aumentar el eco Entonces tengo pensado que cuando Mira menos 5 PA La hija de puta Menos 5 PA La voy a matar La hija de puta 5 PA Pero tú ¿Qué coño te crees? Lo que os estaba comentando Si por ejemplo Cuando me tienen que Cuando tengo que hacer la voz de algún dios Como el dios Selor o el dios Anutrof Y tal Puedo hacer esto Hola ¿Cómo estáis? Soy el dios Anutrof ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido eso? Jeje Literal En mi micro Tengo como una especie de De botón Que simplemente es aumentarlo O reduciéndolo Y ya está Y me sale Me sale eco o no ¿Sabes? Lo que no sé es Si cuando toco así El micro Se escucha Yo creo que sí Se escucha un poco ¿No? ¿Molesto? A ver ¿Puedo confirmarlo? Sí Se escucha Ah no Creo que no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora con el escario Lo que pasa Tío Madre mía Así Así Creo que me muero Sí Me voy a morir Porque el lucranus También me quitó 50% de la vida Estoy muerto Joder macho Me voy para la universidad Suerte con el capítulo Otro día me paso De puta madre Lai No te preocupes Visita del canal de Lai ¿Vale? Que también es un creador de contenido Simplemente Lai con dos y ¿Vale? L-A-Y-R-E-A A ver si A ver si Suscribiese a su canal Y tal Tiene buenos vídeos Es un nuevo creador Que está Está dándole bastante caña Respect Mira yo estoy muerto ya Sí Me voy a morir Estoy muerto Joder macho No tiene que haber hecho esto Dios mío Dios santísimo Sí My bad My bad Qué mal tío Es que Me he tilteado Cuando me quitó 5 PA 4 Reset Map Mira yo voy a abandonar Y voy a reiniciar el mapa Porque no tengo confianza En ese zero drop Puede que sea el puto Mismísimo Volcasaurus Y que podría haberla soloteado Pero me da igual Si me muero No lo disfruto Bro Si lo sigo Me dio Hype Su vídeo De Unity Ah sí Sí el de los El de las skins Quería sacar uno también Pero justo Vino mi hermano Y no podía grabar vídeos Así que Así que nada Tuvo la suerte Porque si no Yo sacaba tremendo vídeo Y GG Noob No es un sorotaje Título engañoso Ah claro Verdad Joder es que nunca cambio los títulos Bro Madre mía Madre mía Madre mía Manena sale 2.72 Efectivamente A ver No para el chat ¿Para qué? Oh Oh Tengo suerte Hay otros Let's go No sé si me van a dejar Estaría God Que me dejaron De puta madre Nada yo me voy La 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 Necesitas un mod Para que te cambie los títulos Uff Estaría Estaría genial por eso Pero los mods Tío Supongo que son humanos Que tienen que estar conmigo Todo el stream Para que controlen ¿No? Me parece muchísimo Tío No sé Me parece un trabajo Muy complicado Es un trabajo Que en general Yo debería Yo pienso Que debería ser pagado Pero si no Microbocos Totalmente gratis ¿No? Nada yo no No sé Me parece muy 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 jodido Bro Dos o tres mods Así van rotando Es que aún así ¿No? Aún así Me parece mucho Hay que matar Estas perfacridas Menos tres PA Al rey Nueve PA tiene ¿Están acostumbrados? Solo le Solo se lo Das a gente de confianza Uh mira Infección Infección deliciosa Una hierba loca O algo así Para quitar PM Quizás O algo O no me Ah vale Blocadora Para ponerla ahí Pero es mejor un árbol Así no lo tienes que controlar ¿Qué dimensión de vida nueva Te gustaría que crearan? Uh Qué buena pregunta Bro Muy buena pregunta La verdad A ver Voy a primero Poner esto así Vale Voy a poner No tengo el arma puesta Soy subnormal No tengo el arma puesta Joder Eh 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 Dimensión Dimensión divina Que me gustaría que crearan Yo creo que la de Luginac Buah Estaría brutal Es que dimensión divina De locra Tío ¿Qué sería? Unos prados Y gente con arco No sé No lo veo Pero la de Luginac Puras bestias Y tal Funao por Furrina Podría ser pagado Hay que dejar Ese pensamiento Comunista De que te regalen las cosas Exactamente William Exactamente Y es que por eso mismo No quiero faltarle Respeto a la gente Que bueno A pesar de que les gusta Hacer las cosas gratis Yo no pagaría O sea Yo pagaría Yo pagaría Para que la gente Sea mod para mí No porque yo sea especial O algo así Es porque simplemente Me gustaría respetar El tiempo de la gente Y sé que Sé que joder Hacer cositas Gratis Gratis No debería existir Eso Una vez Quizás Dos veces Quizás Pero siempre y tal Nada Mientras luchaba por hacer Los esquíes Empecé a tomar Misiones como loco ¿Vale? Ahora tengo un caos Con la guía Ay Es que La ver Hostia Lo que mete El pro este ¿No? Dios mío Lo que mete Mira eso Lo mató Dios Dios mío Espera Pum Más PM quitado Más PA quitados Odio la perfacidad Madre mía La odio ¿Vale? Una agresiva Quizás Uh Paralizante ¿Otra paralizante? Nada mal Buah Eh Shadi está muy OP Pero tienen Pikahari Eh Buen punto Buen punto Sí señor Claro Pikahari podría servir Como Como una dimensión Mira voy a irme aquí Lanzallamas a este Y a este Voy a usar Una ráfaga aquí Joder 2000 de vida Tiene a nuestro Madre mía Listo Matamos a uno Sí Ey Sebas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Deja que haya voluntariado ¿Tú crees? ¿Y si puede ofrecer estilo? Una semana de prueba ¿Y si vas filtrando? A ver Yo la verdad es que sí que me comprometo ahora Porque me gustaría streamear mucho más Y de hecho yo creo que ya los Dofus Chill Es muy probable que ya no los grabe A solas Sino que me gustaría que fuese también en stream La verdad Porque ya me he acostumbrado Está bien Ey Este B.A. ¿Qué tal? ¿Quieres que hacer un Team Panda y Obsadida Selo? O Ocro o Sacro es buena opción ¿Cuál quitarías para dejar el Team 4? Tío No sé Yo creo que no me conoces ¿No? Porque si me conocieras No me preguntarías eso Porque yo creo que ya sabes ¿Cuál es mi respuesta? Ey O cuatro Ocras O Pillarte las clases que más te gusten Hostia es mi turno Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Lo podré matar con esto Toma el daño de empuje ¡Tome! Y Una más de estas De hecho Vamos a quitarle Creo que esto roba alcance ¿No? Carbonizado Se menos 3 de alcance Me morí el 199 En sombra Mándame un abrazo Hostia Le mando un abrazo al Klim O no sé Contra quién has muerto Que claro He confundido Te quiero mucho con Klim A ver el daño Que va a hacer el bro este Qué raro ¿Por qué? Ah vale ¡Oh mío! Mete Mete rico Es que Stivia Ahora estamos en el 2024 En el 2024 En el 2024 Bro Todas las clases Tienen 44 hechizos ¿Sabes? Y en general La gran mayoría Tiene hechizos para todo En plan Tienes hechizos Para teleportar Tienes hechizos para Robar vida En general ¿Sabes? Obviamente no todos Tienen igual Hechizos Pero Ya sabes a lo que me quiero Sabes a lo que me refiero Más bien Mira vamos a usar Si no me equivoco El último hechizo que usé Fue de tierra Así lo empujo Así le quito también Eso Voy a usar una polaridad Digo un tributo Voy a empezar a robar Vidinia Y ahora ya no me va A reenvillar nada ¿Puedo usar de hecho Un drenaje Y una catarata? Sí yo creo que es lo que más pega Nice Te vas a morir No creo Pero casi Casi Yes sir En 5, 3 o 4 Debes estar bien Para tus streams Te refieres a los mods ¿No? Pues el Mike quedó muy bien En el stream De puta madre Sebas Genial Genial Fue gracias a ti Jejeje Ay, ay, ay Madre mía Madre mía Pero creo que Tengo que tener abierto El voice meter Banana Si quiero que siempre Se escuche Porque ahora si cierro El voice meter Ya no me funca Ah, la ha muerto Nice O sea, le he dado A la opción esa De que cuando te conectas Pues Se te abre Directamente El voice meter Pero a veces No quiero tenerlo abierto Entonces lo cierro Pero se cierra directamente En vez de estar Simplemente en la En la parte esta De, ¿sabes? La parte escondida No sé qué No debería cerrarse Ah Joder Pues algo habré hecho mal Algo habré hecho mal ¿Sabes qué pasa aquí? Que ahora mismo Vamos a terminar esta misión Y a mí que me gusta leer Pues me voy a perder Todo el resto Mira, hemos obtenido El jugo tóxico De necrótico Que esto es de la otra misión De ponzonia Que ponzonia Y aquí carne de perfácnida Niña Niña No niña Niña Esta carne es apetitosa Siempre y cuando no pienses En lo que suelen En lo que suelen comer Las perfácnidas Nienas Nienas Madre mía A ver Agente ¿Qué? ¿Quieres que te lleve Al puesto avanzado? No he esperado Poder sobrevivir A un nuevo enfrentamiento Te debo la vida Antes de volver Tenemos que hacernos Con el crossmoglob Del doctor Yacolins Eh... ¿Y dónde está? Ah, aquí está Eh... ¿Hola? Vale Ok, vamos a ver ¿Qué nos disque? ¿Cómo? Espera ¿Cómo es un crossmoglob? Le voy a meter Le voy a meter eco, tío ¿Cómo funcionaba este trasto? Todos estos botones y colores Que agobio ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No podían haber hecho Una máquina Que pudiese usarse fácilmente Sin tener que leerse Un manual En tres volúmenes De cuatrocientas páginas Cada uno Se nota que le han hecho Unos teóricos Sentaditos en sus oficinas Lejos del terreno ¿Hola? Responde o cuelgo Mira, no te preocupes ¿Dónde están los demás? Están todos muertos No hace falta Que me cuentes Todo eso ahora A la gente Me hará un informe A su vuelta Conéctate No Conténtate De traerme La sana y salva Vale No te preocupes Vamos a ver Agente Descubre el mapa Catacombrías Vale Aquí al lado Y la gente Aquí está ¿Cómo haces lo del eco? Viene con Viene con el micro ¿Sabes? Es como un botón Que le puedes sumar O restar Un momento por favor Necesito recuperar el aliento ¿Te encuentras bien? No es nada Demasiadas emociones Sin duda Como te iba diciendo Tuvimos un encuentro desagradable Con los habitantes Y no nos dio tiempo Para lavarnos la ropa Antes del ataque Estoy segura De que el fluido Tenía relación Con la repentina agresividad De los necráticos Gracias por haberte parado Ya estoy mejor Podemos irnos Madre mía Tanta paja que hablas Normal que te canses Nena Cállate Y vayamos a ir A la base ya ¿No? Ahora que quieres ¿Otro descanso? Tengo una garganta seca Joder Imagínate yo Y de paso No me están No me están ¿Cómo se llama ese verbo? ¿Cómo se llama ese verbo? ¿Cómo se llama ese verbo? No me sale el verbo No me están donando Para la hidratación Nada Compartimos agua con ella Y dale un trozo de tela Para secarse el sudor Siento que vayas más lento Por mi culpa No entiendo Qué me ocurre Normalmente el ejercito No me cansa tan El ejercicio No el ejercito Sigamos buscando El crossmoglob Debe estar muy en la zona Vale, vale Aquí viene la hidratación Otra hidratación Let's go Ah, qué rico Ay, ay Qué agente ¿Por qué los necróticos No han acabado conmigo? Yo no era tan diferente De los demás No te culpabilices Por lo ocurrido Tienes razón Debo mostrarme digna De la muerte De mis compañeros Mira eso ¿Me equivoco? ¿O hay un enjambre De necróticos Merodeando alrededor De un crossmoglob Si es así Vas a necesitar ayuda Para acabar con ellos Pero yo estoy demasiado Agotada Para serte de utilidad Eh Vence a los enjambres Normalmente Ahora sí le doy ¿Qué pro me han esperado? Normalmente no me No me esperarían Madre mía Yo por ejemplo No esperaría Yo te esperaré Volvemos junto al mar Volveré No puedes seguir Con la misión Del hielos Por el horario Literalmente Pro Esa es la razón Por la que no puedo Hacer El hielos En un día ¿Sabes? Desgraciadamente Ah espera Tengo que beber agua También Me han donado La tercera hidratación Que pro Madre mía Cuarta hidratación Vale Yo me toco Las misiones De farmear Jalamut Pero se pilla Al inicio Bro El bro Haciendo Las misiones De Madre mía Otra hidratación Vale Madre mía Hoy voy a mear Mucho Parece ser Vale mira Chicos Os vais calmando ¿Vale? Ay 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 Joder Uff Vale Normalmente Si me voy por aquí Aquí no puedo Tengo que irme aquí Normalmente Le pegaría estos Pero nada más Vale Ahora le voy a meter Un trazo Flamigerito Ah Tiene que haber metido Tizón Uy 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 Sí Tiene que haber metido Tizón Pero bueno No pasa nada Puedo usar Hojas tral Y un drenaje Crítico Please 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 Yes 146 Nada mal Vamos a ver Lo que hacen Los caballeros de astro Tiene que pegarle A muchos Ok Y una motivación Nice Vale Nada mal Ok Aquí le mete motivación A dos Normalmente A estos dos Yo creo También puedo meter Calcinado a dos Nice A ver si le mete A motivación A estos Vale Nada mal Vamos a ver Aquí nosotros Vamos a ver Por aquí Emotemos A estos Tío ya casi los matamos Eh Así Y así Toma Dano de empuje Nice Ah Claro Nice Nice Nada mal Que cuando hice misiones aleatorias Sabía Que no debía hacer las de pelea Esa es con guía Efectivamente Sinceramente yo creo que Con yo lo que mete el bro Ya está Ya los han matado todos Dios Mío Madre mía bro Que roto el sabi Pero Ya hemos conseguido La señal del Crosmoglob Del doctor Jins Con este objeto Podrás llamar al Crosmoglob del Doctor Jacob Jins Entonces si no me equivoco Eh Y luego dale el Crosmoglob Vale Agente Genopato Aquí tienes el Crosmoglob del doctor Jins Tose y escupe El líquido Violáceo Ay que asco Pero que me ocurre El doctor Jins Quizás tenga una explicación Vamos a preguntarle Aquí está Cati Eres tú Jamás adivinaría Adivinarías lo que he descubierto Al encerrar la cáscara De un cerdo serrano En una sala llena De necroperforatroces Esas criaturas De anutropía Aún guardan Muchos secretos Vale Le explicamos la situación Y los síntomas De la gente Pato Es la primera vez Que escucho hablar De tales síntomas Escucha Tienes que respetar El proceso de cuarentena En esas condiciones La gente Pato No puede ir al puesto avanzado Déjale Nicrosmoglob Para que pueda enviarle Un equipo Que la estudie ahí mismo Tiene que permanecer En las cazacombrías Madre mía Vale El arma Literalmente Bro Que se me olvida Agente Estás en cuarentena Conozco el procedimiento Y como no tengo elección Esperaré aquí Ya decía yo Que mi supervivencia Escondía algo ¿Puedes activar El crosmoglob Del sargento Raskzak Para hablarle De mi situación? Ah Bro He activado El eco Completamente Bro Yo era al revés Yo quería Quitarlo Lo subí Al máximo O sea que El agente Pato Ya tiene eco Ahora es dios El agente Pato es dios Pasó a ser Una simple mortal Casi muerta Por el veneno A ser La diosa Amutrof Mira le explicamos La situación Del agente De la agente Genopato Al crosmoglob Del raskzak A ver que nos disque Ah ya hemos terminado La misión Si no estás haciendo Ninguna otra misión Puedes volver al puesto avanzado Voy a asegurarme De que el equipo Del doctor Jeans Tiene la compañía Que necesita Porque no me gusta Dejar a un agente En la estocada Pásame al agente Pato Quiero escuchar Su informe Ok Eh Y nada Parece ser Que ya Hemos terminado La misión Ok A ver Tiene sentido Pero Bueno ¿Cuántos sirves a grabar? De hecho Solamente uno más Uno más Y de hecho Yo creo ¿Cuánto llevamos? ¿Cuarenta minutitos? Deliciosos Mira aquí hay otra misión Va, va, va Vamos a hacerla Vamos a hacerla Porque yo ni me acuerdo Donde estaban las misiones Doctor D. Linger ¿Qué nos dice? Al contrario de lo que pueda parecer Los necróticos Son criaturas inteligentes Con el entrenamiento adecuado Son capaces De numerosas proezas Evidentemente Eso exige Una alimentación estricta Que comprende La ingesta De mis poce más milagrosas Como preparé Como preparo A mi turpe De pulgondos Adiestrados Para una gira En las dimensiones De SRAM Pronto tendrás La ocasión De verlos en acción Te impresionarán Me muero por ir Por desgracia Primero hay que solucionar El envenenamiento Del que son víctimas He empezado Una investigación Y según Mis primeras conclusiones Viene de su alimentación Viene de su alimentación Ni se te ocurra Cuestionar mis pocimas Porque no contienen Plomo ni mercurio Sin embargo Te importaría sacar En mi lugar Unas muestras de agua Ahora mismo estoy Vigilando el moon Me junge Altamente inestable ¿Vale? Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Vale Nos ha dado Un frasco vacío Del doctor Dillinger El doctor Dillinger Te ha dado este frasco Para que tomes Muestras de agua En las catacombrías Haz doble clic Para utilizarlo Y nos se lea En este mapa de aquí 4,8 Yo te esperaré Junto al mar Volveré Vale Básicamente sería Irnos a este lago Bueno Lago Río de catacombrías Básicamente De alcantarías casi Y si no me equivoco Simplemente doble clic Aquí ¡Pum! Ah y de hecho Hemos conseguido Frasco lleno de agua De catacombrías Este agua No parece potable Bueno Si es potable Técnicamente Pero de otra manera En plan Porque la puedes potar En plan Vomitar Badum Eh Otra vez doble clic Vale Y hemos cogido Otras muestras De esta zona ¿Y este quién es? Caduca vuelo Moc Aquí Otra vez Otra muestrita Tío Pues por ahora Easy peasy Esta misión ¿No crees? Supongo que aquí Otra muestrita Nice Y Toma otra Quinta muestra Por aquí Así Y listo Ya tenemos las muestras No Go 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 Peliper Tú puedes Ya quiero Venga Aquí tienes los frascos Es lo que me temía Cuanto más cerca Se ha sacado La muestra Del ose orfanato Más elevada Es la cantidad De mercurio Plomo Y otros metales Tóxicos Presentes en el agua Como las letrinas Públicas Estaban cerradas Por reformas Y sus entradas Condenadas Tenemos que hablar Con los Escultóseos Para buscar Una manera De acceder a ellas Pachimise Debe andar Poniendo En la cima Tenebrosa Lo encontrarás Fácilmente Pachimise A ver Qué nos dice Ay no Nos va Vamos a abrir Esto de aquí Es cantando chill Es Ya quiere Pero Para Tu Ay tío Pero Una Una pregunta Chicos No me jodas Vosotros Cuando estés Solitos En casa O estáis Muy cómodos No os dan Estos momentos Esquizofrénicos No me digas Que no Porque si no Estaríais mintiendo No me jodas Venga Venga El único O sea De los pocos Que os conocéis Verdaderamente Me diréis que sí No me jodas Qué cojones Me ha atacado Este slam Asesinofónico Hostiafónico Claro Porque canta Ya get up Ya get up Ya get up Ya get up Toma Catarata Guadani elemental Por favor No te vuelvas invisible Todo menos La invisibilidad Vale Genial Ah pero aquí Se esconde mucho Nada Así Vamos a pegarle Un tisoncito De aquí De lejos Una catarata De hecho También Toma 666 Le hemos pegado GG Yamiya GG Madre mía Cera De hecho Yo creo que Cuando grabé La guía Del nebuloso Los goblins Aún no estaban Reborqueados ¿No? O si En fin A mi me encanta Ponerle la voz A los goblins Esta voz de aquí Yo experto En tocar la flauta A la gente Pero yo sobre todo Miembro del comité De dirección De escultoseos Porque yo Gran escultor ¿Y cómo puedo acceder Al ose orfanato? Eso sería imposible Ose orfanato Cerrado hasta fin De reformas Congeladas por Falta de financiación Desde ascensión La de reina de ladrones ¿Tú escuchar Un fragmento de flauta? No, no, no Please no Please no Busca pistas Sobre el envenenamiento Del agua Hmm Aquí tenemos Al caduca vuelo Atención Soy un SRAM Un ser bellaco Y socarrón Lo que tienes que hacer Es temerme Y sobre todo No dirigirme La palabra ¿Desde cuándo Los SRAMs Tienen pelos Que le crecen En los huesos? Es mi Es esta Es mi particularidad Y desde cuándo Los doceros Se creen búhos Que echan Pestes por la boca Ey Mira, hay un cama En el suelo Es mío Yo lo he visto primero Devuélvemelo Ladronzuelo Madre mía Le quitamos la capuchita Le tiramos por los pelos De la barba Y pum Es Un Divinutrof ¿Qué conoce a un Divinutrof En el Lambil? Bueno Nutrof Me han engañado Como a una jovenzuela En su primera fiesta De bragas rotas Del capitán Chauver Madre mía Por eso es jovenzuelas Nada Que me hago viejo Ey Dependimos explicaciones ¿Qué? ¿Qué nos tienes que contar? Podría luchar contigo Pero Eso no conviaría Nada en la situación Te apresurarías En reencarnarte Y luego tomarías Otro portal Para denunciarme A las autoridades De Strambil Será mejor Que vayas A las catacombrías Para conseguir explicaciones Vale Tenemos que ir a las catacombrías Busca el pasaje escondido Hacia el óseo orfanato Madre mía Caduca abuelo El abuelo caducado ¿Cuántos de vosotros Creéis que vais a llegar A viejos? Yo es que hasta Estoy dudando bro La vida es tan rara Y tan estocástica Nunca se sabe A ver ¿Dónde era? ¿Eran? ¿Eran este? ¿Dónde era? ¿Estas barrotas? Ah, sí Este tercero Eyyy Ve a ver a viejo Euthanasio Que pro este 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 anutro bro Mira que cool Madre mía La vida en Strambil No es para nada tranquila Debemos proteger Sin fece Nuestras bolsas Y vigilarnos Las espaldas En toda mi vida De divino trof Nunca he conocido Una guarida De canallas igual Ehm ¿Y qué nos dice Sobre el envenenamiento Del agua? Aunque seamos Lo bastante numerosos Como para enviar De vuelta al mundo De los doce No somos unos criminales Si hemos actuado así Ha sido porque Para que los aserams Paguen sus intrusión A anutropía Sabes que desde La apertura del portal El número de robos Ha aumentado exactamente Un 4400% Pero Tío Deja de contaminar El Las aguas Por favor Y eso sin contar La afrenta Que tuvo La reina de ladrones Con nuestro rey Esa pájara Cometió Talign Ignon Talignominia Madre mía Hay palabras Que no entiendo Que no existe Ningún término Lo suficientemente fuerte Para describirla Seguramente Tomarla con el agua No haya sido La mejor idea Si solo los necróticos La beben Vamos a cambiar De guardia De guarida Y buscar otra manera De venganos Gracias por abrirnos Los ojos Literal Solucionando problemas Que Que ni existían O sea Que ni conocíamos Ey Roncadora ¿Qué tal? Está ganando Francia ¿En qué? Yo no lo estoy siguiendo No sé si es fútbol y tal Yo no sigo nada Eso para mí son distracciones Yo Concentradito Vamos a ver Dillinger Pues tenemos una buena noticia Inventar un pretexto Para el envenenamiento Y silenciar la implicación De los Divinitrofs Let's fucking go Chicos Esta misión No hemos tenido Ni luchar Una vez Ah si Solamente una vez Contra ese SRAM Noob Y bro Como casi 80.000 camas Siempre lo he dicho Dejar el ose orfanato En tal estado De abandono Solo hace que la gente No haga caso De lo que ocurre Me alegra que los escultoseos Hayan decidido Hacerse cargo De las cosas Impidiendo que los desechos Industriales Acaben en los canales Que let Mis pulgondos Te lo agradecen Let's go Y claro Supongo que es El que nos da 40 de oricor Y 36.000 camas La Eurocopa Ajá Que pro Igual no lo veo Joder Estoy apartadísimo Del mundo ¿Votras de vosotros Sois como yo chicos? Que estáis apartadísimos A ver Misiones Aquí en SRAM Tenemos dos Por zone Que por zone Que simplemente dropear No sé si en misiones principales Creo que no Entonces ¿Dónde coño conseguimos el resto? O sea Estas Por ejemplo Epidemiología La investigación de huesos El señor de los necróticos Armamento biológico Carne fresca La muerta Adela ¿Dónde coins conseguimos esas? No joder Supongo Que habrá que ir por algún lado Por aquí Y las deberíamos encontrar Vamos a ver Pero bueno De todos modos Chicos SRAMVIL es que es así Joder Os imagináis SRAMVIL Con las animaciones de Unity Tío Joder 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 Que vas a las catacombrías Y es que se note Que son unos canales Llenos de bichejos Tóxicos ¿Sabes? Eso es lo que molaría Con aceite Y cosas grasientas Que van Goteando por los canales Y tal Buah ¿Estaría tan hermoso? Sería tan hermoso No lo estaría Sino que lo sería No sé Hablar español De hecho aquí tenemos Dos misiones Espera un momento Aquí Supuestamente hay dos ¡Uh! Katy y Breno nos puede Nos da una misión Estoy listo para ayudarte En una nueva misión ¡Qué bien! No quería que pensaras Que me estaba aprovechando Me dejas más tranquila Cada vez recibimos Más informes Que declaran Ataques de necróticos Normalmente Como son necrófagos No atacan a los vivos Sino Se sienten amenazados Por eso el sargento Razzazzac Cuenta conmigo Para descubrir Por qué han ocurrido Estos ataques ¿Y qué crees que haga yo? Para empezar Tendré que aprender más Sobre los necróticos Afortunadamente Tus logros de combate Te preceden Por lo que te propongo Sacar unas muestras De las diferentes variedades De necróticos y sus huevos Solo un estudio científico exhaustivo Me dará la respuesta Que busco Vale Tengo que entregarle muestras Muestra de pulgón Una sola gota de esta muestra En tu estómago Y tu barriga Se convierte en Pura tripa Madre mía ¿Y esto? Por ejemplo Joder Se han currado Una descripción Para cada una Muestra del Ucranius Si bebes esta muestra Lo que tienes dentro del cráneo Nunca volverá a estar sano Bro Y es demasiado tarde Perfagnida Beber esta muestra Te permitirá ver el mundo Con los ojos de un SRAM Si eres un SRAM Acabas de ganar ojos nuevos Jejeje Y el de la Escoliopendra Beber esta muestra De Escoliopendra Garantiza una muerte lenta Tras un sufrimiento atroz Ah, espera Que no he visto bien Hay que darle al bestiario Y ver como se dropea Aquí A 100% de drop Coño Pues sinceramente Chupado Debería ser chupado Facilísimo Simplemente luchar contra 4 Mobs diferentes Y de paso Ah, esta es la que se llama Epidemiología Vale, vale, genial Normalmente Esta la Quita mosca de mierda Ok Esta la podemos combinar Con otra misión Lucranius Me gustaría intentar Buscar un mob Que tenga los 4 directamente Este por ejemplo Pero es que es gigante A ver algún otro mobsito Y que tenemos aquí Del potencial Berserker El principio de cada turno De un aliado Gana un 33% De daños adicionales Donde un turno Si tiene menos del 50% De la vida Joder, eso está roto In my opinion A ver si encontramos Algunos así Y es que me gustaría También hacer reto Para poder Conseguirlas Esto ¿Cómo se llama? Esto de aquí Esto Jugo tóxico Jugo tóxico de necrótico Necesitamos 10 Para otra misión 1, 2, 3 Mira, aquí hay 4 ¿Cómo es el mapa? Uff, mapa de mierda Nope No, no, no Gracias No thank you 1, 2, 3, 4 Uy, este mapa no está mal Muchos pulgondos Una sola perfacnida Y un solo necrótico Eh, nec... Lucranius, perdón Tak Si, me voy a quedar Con el... Con el escario Versátil Me encanta Vale, sin ninguna duda Hay que intentar matar A la perfacnida Esta primero Así que lo que vamos a hacer Es usar Una hoja astral Y un daldo Así que le quitamos alcance Bien, bien, bien Pegando crítico Con lo que merece La pena pegar crítico Sinceramente O sea, tendré que irme Full así Y le meto caña así Y normalmente Ya no puedo pegarle más Puedo poner una trampita Puedo poner una trampita así A ver qué tal Uy, casi la activa Bien, activó Genial A ver, normalmente La perfacnida Tienen menos 6 Mira, tienen muchos más Tienen menos 9 de alcance Nice Te pasa por noob A ver, hoja astral Dardo Manif Y tormenta Porque sí Vale, algo de daño Hemos hecho Aquí le metemos Caña así Y así Listo Es que claro Quiero hacer Belsatil Vale 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 Ok, aquí a ver si la mato Ya está Tormenta Venga, va Un Kruji Toma Y a ver un lanzashamas Por ejemplo Aquí Listo El Kruji Mata a esta A ver si puedo baitear O algo Y en el turno Del escario Madre mía La explosión No tuvo animación Así que Qué mierda No entiendo por qué Me empujo Y pego así Tiene 4000 de vida Me acabo de fijar Es mucho Hostia, es verdad Que las Escoliopendras One-shoten A las invocaciones Joder Me olvidé de eso A ver Meteorito Aquí puedo usar Hoja astral así Y por qué no Eh, primero una manif Y una hoja astral Toma Ey, la bestia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me sumamos? La verdad es que no tengo ni idea A ver, esta se llama Epidemiología Eso lo sé A ver Empujamos así Y le empujamos a ella Toma Menos 3 PM Le he quitado Coño What the fuck Este veneno incurable Si no me equivoco Es lo que les da PM ¿No? Ah, no Este era simplemente Creo que si les pego Me pone en estado incurable ¿No? Efectivamente Efectivi wonder Si le pego un drenaje Lo mato Normalmente Aquí pego Hoja astral Lo mato también Dios Y una tormenta Tumea ¿Qué ha sido eso? Coño Que ahora tienen animación Esto de berserker y tal Tienen animación Madre mía Qué roto O sea, no sé si habéis Fijado ¿Lo habéis visto? A ver Lo voy a volver a hacer O sea, simplemente Cuando empiece el turno de escario Fijaos en la animación Que va a hacer Mira esto Voy a pasar turno Y mirad Mira paso turno Uno, dos, tres ¿Visteis eso? Pero A ver si le meto Carbonizado Ah, y le pego Vale No le doy alcance O algo No estaría mal Chimihaki A ver así Drenaje Catarata tizón Catarata tizón Son sin ninguna duda En mi opinión De los mejores hechizos Del hipermago Vale Fuck Por nada lo mato 22 de vida ¿Qué? Ah, vale Tengo el martillo Joder, yo pensaba que no Yamilla Tormenta Dardo y hojastral Whatever A veces es spam Pero de hechizos que ¿Ve? Ahí es A ver Vamos a poner esto aquí Vale No me meto Dardo desde aquí Uf Una casilla para tormenta Este es que no sé Si se muere Nada, lo mato Con escario Graza llamas Y manifestación No, manifestación no Porque si no Me teleporto ahí No quiero No me interesa Vale Así Lo matamos Este lo empujamos Uh, se muere también Lucranius No lo puedo empujar Digo, no lo puedo pegar Porque si no Me reenvía los daños Lo que tengo que hacer Es Ah, puedo manifestarme Así Y puedo usar Una polaritat aquí Y así Como sufre daños De empuje Lucranius Pum Ya no nos envía daños ¿Y qué tiene de debilidad? De fuego Vale Tizón Tremendo tizón Y catarata Le voy a meter Eh, sí Catarata Y manif Ah no Manifestación no Que si no voy a cagar El reto Samisha Nice Tío Puede que lo mate Joder Pues sí Madre mía GG Let's go Let's fucking go What the fuck 7 jugos tóxicos de necrótico 1, 2, 3, 4 5, 6 Joder Casi tropeado 8 Y también Hemos del poder Las 4 muestras Let's fucking go Let's fucking go Genial 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 Tío, pues nada Espera, ¿qué? Toma muestras de los huevos De los necróticos ¿Cómo así? ¿Cómo así, mi rey? ¿Dónde está eso? O sea, ¿qué son? Es que Ah, vale Yo creo que ya sé lo que son Esto, por ejemplo, ¿no? Se Clic Muestra de huevo de perfacnida Ten cuidado de no sentarte Sobre esta jeringuía O tu trasero daría luz A una multitud de larvas de perfacnida Ay, Dios mío, qué asco Ancaca son god En cuanto a esto, ¿eh? En cuanto a descripciones Son los mejores Aquí no hay nada A ver, supongo que Sería una Un huevo de cada tipo, ¿no? Algo así Tiene que ser Aquí este Por ejemplo, nice No sé si me pueden agredir Ah, pues sí Pulgón de juguetón Pues bro, yo no estoy aquí para jugar, ¿vale? ¿Qué crees? Que esto no es un juego Madre mía, por cierto Se me ha olvidado completamente Que hemos dropeado Un delicioso archimostro Bueno, dropeado Ya sabes lo que quiero decir Lo debería matar si pego críticos Ah, la noob Va a tomar por culo Noob Joder Peaso noob Ya ves, huevos de algo, ¿eh? Y los de Tanuki-san ¿Qué te parecen, bro? No sé si es Tanuki-san O Tanuki-san Siempre quiero revisarlo Pero luego digo Me... whatever ¿Conocéis el efecto Google? Efecto Google ¿Lo conocéis? Es cuando... Quieres buscar algo O bueno O cuando no conoces algo Y en vez de buscarlo En Google Y decir, vale Vamos a buscar ¿Qué es? Pues en vez de decir eso Dices Bueno, ya lo buscaré Cuando lo necesite ¿Sabes? A ver ¡Pum! Muestra de huevos De Scoliopendra Básicamente la misma descripción Nora Flake Lo siento mucho Desolé Lo siento mucho Pero yo aquí Estoy un poco ocupado Bebesita Lo siento De verdad De verdad Lo siento Uf Aquí hay tremenda lucha Que hacer contra unos Buerks Madre mía Chicos Una cosita importante Cuando salga Unity El oficial ¿Qué debería hacer? ¿Una nueva serie Del funado? ¿O sigo con el funado Como tal? Lo que te digo Siempre tengo esa duda No sé qué hacer Me falta otra Última muestra Que creo que tiene que estar aquí Porque este mapa No lo he visto Sigue como tal Sinceramente Eso es lo que también pensaba Porque sería hermoso Continuar con Una misma aventura Tanto con El antiguo O sea El Dofus 2.0 Y luego ¡Pum! También el nuevo Dofus Ahí fresco El funado inmortal Tanto en el El 2.0 Como en el nuevo Tío ¿Qué voz sería eso? Ah, aquí está La última Por favor Magredas Yes Yes Ah Ok, tenemos Los huevos de Lucranius Me encanta el nombre Lucranius Empieza con unos Empieza con unos a modas Madre mía Que creo que soy masoquista Estamos loco ¿Venirte ese envase Al primer Dofus O al 2.0? ¿Cómo así? ¿Cómo que En base de? Es obviamente Es como un Dofus 2.0 Pero con animaciones Mejoradas Y mejor motor Pero es 2.0 Como va a ser retro, tío A ver Oye Kathy Brennan Pues ya tengo Todas esas muestras Que necesitas Ahora que hablas De eso ¿Crees que se pueda Usar multi cuenta En Unity? Claro No que haría mal Que tengamos Espejados como Wakfu Todos en una cuenta Eso lo estaban Comentando Los de Ankaka Y dicen que Están trabajando En ello Pero si Normalmente A ver Por supuesto que En Unity Vas a tener Un mejor motor Y por lo tanto Normalmente Deberías incluso Jugar multi cuenta De manera más cómoda ¿Sabes? En fin Aquí tienes las muestras Ok Y No falta ninguna Tu profesionalidad Es digna De los rumores Que te preceden Ya basta de chacharas El agente Raskzak Quiere hablar De algo urgente Así Yo tendré tiempo De transferir tus muestras Al Dr. Jins Y esperar los resultados Entonces Sargento ¿Qué me quieres decir? ¿Cuál es la situación urgente Sargento? Te envía la doctora Brennan Según tengo entendido Has eliminado a varios necróticos Igual que un sastre Se deshace de 7 mosquitos De un solo golpe Vas a tener que hacer algo Eh Hacer de nuevo este logro ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acabo de recibir Por CosmoGlobe El informe De un agente especial En problemas de terreno necrótico No está En estado de volver Por sus propios medios Y de aquí A que el grupo de evacuación Se movilice Será demasiado tarde Ojalá es estúpido Crostrasto No se hubiera apagado Prematuramente Ah vale Crostrasto quiere decir Al CosmoGlobe Baja las catocombrías Y securiza la zona Para darle tiempo De llevar al equipo De evacuación ¿Dónde está el bro? ¿Dónde está el pobrecito? Pobrecito Vamos a ver Vamos a ayudarle al pobre Vamos a ayudarle al pobrecito Creo que Es el Aniripsa este ¿No? Un Aniripsa Ahí tomaré Cotón Noob Creo que era ese Tío Te juro que no me canso De ver al Peliper Caminando tío De verdad Me encanta que cuando camina Estira su cabeza Como que se está esforzando En caminar Porque pesamos mucho Me encanta bro Vamos a ver Normalmente por aquí Uh míralo Marshal Palegnor Siento mezclarte en todo esto Por tu aliento cargado Constato que sufres El mismo mal que yo Pero en un estado Menos avanzado Como puedes ver Me cuesta trabajo Desplazarme Y los necróticos Esperan a que me desmorone Para darse un festín Analizamos el conjunto De la situación Tengo conmigo Un combustible experimental Que no he tenido El valor de utilizar Utilízalo con las llamas Debería mantenerse Mantener a los necróticos A distancia Durante la combustión Espero que de aquí A que se termine Nos hayan evacuado Vale Este fuego de aquí supongo Si De acá Vale Uy tenemos a Team Trauma ¿Quién se ha hecho Mucha pupa Y necesita que Team Trauma Lo evacúe De urgencia? Hay que secar Esas lágrimas Todo esto pronto No será Más que un mal recuerdo Además He traído muchas piruletas ¿Para quién son las golosinas? Para mí No Marshal Me ha cogido Las piruletas No me jodas Y eso que soy un gualdito Me ocupo de él inmediatamente Te evacúo A ti también de paso En principio Tengo prohibido ocuparme De personas no aseguradas Pero puedo hacer una excepción Ok Venga Let's go Nos ha llevado también Let's fucking go ¿Y qué? Sargento ¿Qué me disques? Le hacemos un informe Let's go Terminamos la misión Sí Chicos Pues aquí simplemente Hemos tenido que luchar una vez Contra 7 necróticos Y otra misión terminada Casi otras 100.000 camas A ver 40.000 camas Y 40 de auricor Un trabajo limpio y eficaz ¿Qué estás esperando? ¿Una medalla acaso? Ala Vuelva a ver a la doctora Brennan Vale, vale Bro Cálmate No me jodas Ay, ay, ay En fin chicos Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Porque ya veis que son las 10 de la noche Yo las 10 ya debería estar roncando ¿Sabes? Oh Oh En fin Nada Nos vemos en la próxima ocasión ¿Vale? Hasta luego